El expresidente Jorge Quiroga critica a Eduardo Rodríguez Belcé por reunirse con el presidente y no defender a sus ex colaboradores que están siendo procesados. Resulta que en el juicio de misiles, mientras el presidente está sentado con Rodríguez Belcé y sus jueces están condenando a los colaboradores de Belcé, a los parientes de Belcé, le agregan en el fallo este, no a Belcé, no a Rodríguez Belcé, a Carlos Mesa. Ahora, lo meto, esta mañana me lo han pasado, denuncio que este gobierno, esa es parte de la persecución, al que viene a ser servil y de forma vergonzosa se entrega al gobierno, lo exonera, lo denuncio y en plazo al doctor Rodríguez Belcé, si le queda un ápice de vergüenza, de ética y de decencia, pronúnciese, no se calle y no convalide con su silencio y estas fotitos con el señor Evo Morales, estos intentos de persecución en un caso que no tiene nada que ver con Carlos Mesa.